Gracias a Rodrigo Peguero con su reporte. Vámonos hasta Monterrey, donde Vladimir nos dijiste que tienes un Breaking News. Me tienes al borde de la butaca. ¿Cómo estás, compañero? Fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Tame? Sí, me siguen llegando aquí los mensajes. Saludos a todos. Mira, vamos a hacer algo bien raro porque estamos en territorio tigre, pero te voy a soltar una nota que nos acaba de llegar. Ya tengo la confirmación. Akelova será el nuevo refuerzo de rayados de Monterrey. Será compra definitiva. Akelova, el jugador marfileño que estuvo jugando con los Gallos Blancos del Querétaro y por ahí estuvo en algunas negociaciones con la máquina de Cruz Azul y al final no se llegó a buen puerto. El día de hoy estará firmando su contrato con el equipo campeón del fútbol mexicano. Esa es la noticia que está obviamente en desarrollo. No me han dado las cifras, pero es compra definitiva. Y hoy mismo se firma ese contrato con el jugador marfileño que llega pues nada más y nada menos que a la Sultana del Norte para ser dirigido por el turco Mohamed. ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video.